El día 24 de febrero es una fecha muy importante para los mexicanos, ya que celebramos el Día de la Bandera Nacional. La bandera es un símbolo que nos representa y nos une como mexicanos. Además, es un símbolo de justicia, libertad y nacionalidad. Aquí te mostraremos cómo está formada nuestra hermosa bandera. La forman tres colores, el verde, el blanco y el rojo. El verde significa esperanza, el blanco unidad y el rojo la sangre de los héroes nacionales. Además, tiene un escudo que está constituido por un águila mexicana que posa su garra izquierda sobre un nopal que nace en un pequeño islote en medio de un lago. Sujeta con la garra derecha y el pico una serpiente. Hay varias pencas de nopal y dos ramas, una de encino y la otra es de laurel, unidas por un listón de tres colores. Amiguito y amiguita, cuando celebren en tu escuela a nuestra hermosa bandera, todos debemos pararnos bien derechitos, en posición de firmes, y saludar a la bandera levantando el brazo derecho y colocando nuestra mano en el pecho frente al corazón con la mano abierta. ¿Sabías que nuestra bandera es considerada la más bonita del mundo? ¿Sabías que cuando se requiere destruir una réplica de la bandera, se tiene que hacer mediante incineración? Es decir, se tiene que quemar. Espero que hayas aprendido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!